¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día!